Hola, qué tal a todos. Qué bueno que nos acompañan nuevamente en esta serie de cápsulas que estamos llevando a cabo como parte del programa Emprende en Web 3 de la incubadora Celo Incuba. Pues bien, el día de hoy nos está acompañando. Tenemos una súper invitada, quien es Susanne Zappelau, quien es Chief Marketing Officer de Impact Market, un proyecto bastante interesante que corre sobre la red de Celo. Así que pues, Susanne, bienvenida. Muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación, por esta cápsula y por el programa. Estoy muy animada por ser parte del programa. Claro que sí. Además de estarnos acompañando el día de hoy, Susanne también estará formando parte de los mentores que nos estarán compartiendo pues bastante experiencia y conocimiento sobre lo que ellos ya han estado pues viviendo y experimentando ya como parte de estos proyectos que están en contacto directo con el público y el usuario final. Así que pues, Susanne, nos gustaría que nos contaras un poco sobre lo que es tu background, qué es lo que estás haciendo actualmente y también, ¿no? La pregunta obligada, ¿cómo es que llegas a Web 3? ¿Cómo te involucras en este fascinante mundo? Sí, es muy interesante porque yo no soy de tecnología. Entonces, para que todos los que puedan pensar que, oh, blockchain, Web 3 es solamente para desarrolladores, personas con background más técnico, pero en mi caso, para que tenga una idea, yo en el primer lugar he estudiado turismo y he trabajado con hospitalidad, eventos. Entonces, entonces, tengo una carrera muy diversa en empresas de Brasil. Yo soy brasileña y también en otros países. Yo he trabajado en Disney, en los Estados Unidos. Entonces, después empecé a especializarme un poquito más en marketing porque eso me gustaba mucho también en el universo de todo lo que, cómo se puede trabajar el turismo. Y me encantó el marketing. Empecé a trabajar con eso relacionado a hospitalidad. Y en este camino siempre me gustó mucho impacto social y diversidad. Y en la última empresa donde yo estaba trabajando, estaba muy involucrada con todas las campañas de diversidad, empoderamiento femenino, igualdad de género. Y me encantó todo eso. Y me gustaría cambiar mi carrera otra vez para trabajar más enfocada con impacto social. Y fue como yo empecé en Web 3 porque empecé a trabajar con Impact Market. Entonces, lo que me ha atraído a esta área fue la parte del impacto social. Y es también muy interesante porque normalmente cuando pensamos en la empresa de blockchain de Web 3, muchas veces la parte de impacto social y cómo eso puede ayudar a las personas que más necesitan es lo que menos pensamos. Muchos pueden pensar que es otra forma de ganar más intereses y otras soluciones financieras. Sí, eso es. Pero también cómo podemos utilizar a todas estas herramientas que tenemos en Web 3 para ayudar a los que más necesitan. Entonces, en Impact Market, yo tengo experiencia con todo eso desde mi camino hasta acá. Entonces, yo trabajo con marketing en Impact Market. Con eso de la inclusión financiera, empoderamos a personas desfavorecidas en diferentes países por todo el mundo, muchas de esas que son mujeres. Entonces, todo eso dentro de Impact Market es una experiencia que me encanta. Y así he empezado hace como dos años que estoy en Web 3. Wow, Susan, la verdad, bastante interesante este recorrido que llevas hasta llegar hasta Impact Market. Es curioso ver cómo los perfiles en Web 3 son tan transversales, tienen tantos perfiles. Y eso es lo que enriquece precisamente cuando nosotros estamos ya liderando, llevando a cabo proyectos, como en tu caso, ocupando posiciones estratégicas dentro de estos mismos proyectos, porque logras plasmar la diversa experiencia que has logrado obtener en las diferentes áreas en las que has desempeñado. Y de igual manera poder trasladarlo a un proyecto como es Impact Market, en el cual también estoy totalmente de acuerdo. Cuando hablamos de proyectos Web 3, lo enfocamos mucho en tecnología, pero también dejamos de lado ese impacto que puede tener la tecnología para resolver problemas humanitarios, como es el caso de Impact Market. Y justamente en este sentido sobre el papel que desempeña una persona enfocado a la parte de marketing, no sé si nos pudieras platicar cuál es la importancia que juega un chief marketing officer como tal y cómo ha sido ese rol que tú has desempeñado en Impact Market hasta ahora. Sí, entonces un chief marketing officer, director de marketing, en persona en esta posición de liderazgo en una empresa, sí, en verdad que es diferente un poquito tanto en la startup, pero en otras diferentes configuraciones de empresa, pero lo importante acá es pensar que ser la persona que va a hacer este liderazgo del marketing es un papel muy transversal, porque hay este liderazgo de todas las estrategias de marketing. Entonces, de la marca, de las campañas de ads y todo eso, de la parte de marketing específicamente, pero tiene que tener una buenísima relación con todas las áreas de la empresa, porque la persona que hace este liderazgo de marketing, que trabaja con marketing, es como el owner de esta visión de cómo vamos a trabajar la consistencia de la marca en todos los diferentes canales, cómo podemos traducir las diferentes necesidades de los otros departamentos en los canales de comunicación, sea para, por ejemplo, en la parte de desarrollo de negocios, cómo podemos ayudarlos a atraer más aliados, más alianzas para la empresa, cómo podemos traer insights, datos de los usuarios, conocimiento de nuestros usuarios, de nuestras personas para desarrollar mejores productos en la parte técnica, y así en todas estas visiones, en estas áreas dentro de la organización, este CMO tiene entonces que tener esta conexión, conectar los puntos para que la experiencia de los usuarios con su solución, con su empresa sea consistente, sea importante, y que podamos diferenciarnos en el mercado. Con tantas soluciones que hay disponibles, ¿cómo podemos diferenciar nuestra marca y diferenciar lo que hacemos para que las personas, todos nuestros usuarios y todo el mercado, todos los stakeholders, van a acordarse de nosotros? Entonces, es como este guardian de la estrategia de marketing y comunicación. Me parece que esta manera en cómo se comunica, o estas estrategias que buscamos establecer para poder llevar a cabo esta parte de marketing, no nada más, en muchas ocasiones se piensa que solamente es como la simple difusión y la promoción ya en el producto final, ¿no? Pero tú hablabas ahorita de la manera en cómo nosotros vamos a estar también charlando de manera interna, ¿no? Con nuestros stakeholders que de alguna manera van a estar también involucrados en todo el proceso desde el inicio y hasta el final en el que se entrega este proyecto, así como los partners que también son fundamentales para poder llevar a cabo pues el diseño y la entrega del producto, ¿no? Muchas veces se piensa solamente la relación directa producto y cliente final, sin embargo, tenemos mucha gente en medio que participa y que también es importante considerar para llevar a cabo. Hablabas del tema de los partners y de las alianzas. ¿Hasta qué punto también los emprendedores, cuando están en este proceso de ideación y de construcción de producto, deben considerar la relación que deben de tener con sus partners y qué papel juegan los partners para el desarrollo de un proyecto que sea viable? En este sentido y desde tu experiencia. Perfecto. Entonces, dentro de esta visión de los diferentes stakeholders que tenemos en una empresa, el marketing puede ayudar mucho a estas diferentes áreas de la empresa a definir las personas que son los principales públicos con quienes vamos a hablar, con quienes vamos a conectarnos. Entonces, hay los usuarios finales del producto, pero también podemos considerar los partners como una persona importante. En este camino va a depender mucho cómo es la dinámica, los objetivos de la empresa específicamente. Entonces, puede considerar los partners por un lado más comercial, como clientes institucionales con quien va a vender una solución. Puede ser como un B2B, puede ser partners en una perspectiva institucional. Entonces, en Impact Market tenemos la área de research. Entonces, hacemos como alianzas con universidades, con todos estos aliados más enfocados en research. Tenemos también la perspectiva de partners en el sentido institucional de alianzas. Vamos a ser un piloto de nuestra solución y eso puede envolver gobierno, eso puede envolver otros tipos de aliados. Entonces, eso va a depender mucho del trabajo, de la actuación de cada empresa específicamente. Es necesario entender entonces dentro de la perspectiva de partners. ¿Cuáles son los diferentes partners que activas? ¿Cuál es esta prioridad? En la forma de hablar con ellos, con cada uno de ellos, el approach va a ser totalmente diferente. Cuando hablamos de partners más comerciales, es algo más directo a punto, muy enfocado en sus necesidades. Cuando hablamos de partners más institucionales como gobiernos, universidades, entonces hay este approach que es un poco más fondo en algunas informaciones, algunos conceptos y entender estos diferentes públicos que son sus principales partners y cuál es la forma más efectiva de comunicar con todos ellos. Y eso sí, totalmente en marketing se debe alinear con las áreas de business development, estos que están trabajando directamente con todos estos partners. Y eso solamente refuerza como marketing es más que pensar en campañas de redes sociales o media marketing y otras cosas. Es realmente alinear el tono de voz y cómo nos conectamos con las diferentes personas con quienes hablamos en los diferentes canales y estrategias. Sí, definitivamente el punto que toca sobre el tema de la comunicación, que es algo fundamental, sobre todo cuando no tenemos contacto directo con el usuario final y estamos interactuando prácticamente a través de canales digitales. ¿Cómo ha sido en este sentido la experiencia que ustedes han tenido para lograr, no nada más comunicarse de manera efectiva, sino también, digamos, sobre todo este sector que a veces no tiene acceso necesariamente a medios digitales y tecnológicos, porque creo que eso también es algo que se deja de lado. Asumimos que todo mundo tiene acceso a internet, que todo mundo tiene acceso a redes sociales y no necesariamente estos aspectos se llevan a cabo. En este sentido, ¿cómo crees tú que debería de ser considerada esta forma de comunicar a través de medios digitales y el impacto que tiene para este tipo de aspectos? Sí, en ese sentido también va mucho en esto de conocer los diferentes públicos con los cuales están hablando, porque como has dicho muy bien, hay públicos que quizás tienen acceso a la internet o que no es uno de los medios más efectivos, o que sí, se puede hablar por los medios digitales, pero tiene que tener cuidado, tiene que crear una diferente forma de hablar con ellos. En el caso de Impact Market, otra vez. Por ejemplo, ayudamos a comunidades vulnerables en diferentes partes por el mundo. Muchos de ellos tienen acceso muy limitado a internet. Entonces, en este caso, lo que buscamos en cuanto a una posibilidad también de reforzar nuestro contacto con ellos, hay la figura, hay la persona de los community managers, que son esta fuente un poco offline, que le ayuda a reforzar todas las informaciones que son clave, que deben ser comunicadas a ellos. Hay casos de partners que es bueno que enviamos una carta escrita, algo más físico. Entonces, más una vez, va a depender mucho de la empresa, de tu producto, de tus partners, de sus stakeholders, e identificar lo que funciona mejor en el caso de cada uno. Hay mucho también eso de testar, porque a veces en una análisis inicial que podemos hacer con pesquisas, con datos del mercado y todo, podemos llegar a unas conclusiones, y solamente testando que vamos a llegar a esta conclusión, si es así que funciona, si no, en nuestro caso también vemos que en algunas comunidades pensamos que ellos no iban a acostumbrar, puede ser un poquito difícil para acostumbrarse con ciertas cosas, y ellos nos sorprenden y hacen, a lo mejor, hay con otros que tenemos que adaptar también la forma de comunicar, entonces, ¿cómo podemos adaptar la forma como comunicamos, utilizamos las palabras, los términos, para cada uno de estos públicos también? Entonces, hay todas estas cosas que considerar. En nuestro caso, que tenemos una presencia global, hay mucho la cuestión de las lenguas también, porque no solamente estas lenguas principales, pero, por ejemplo, estamos en muchos países de África que tienen los dialectos también de diferentes comunidades, entonces, un lugar que tiene 20 lenguas en un país, India, por ejemplo, es un buen ejemplo de eso, también en cada región que estás, entonces, también tiene que considerar eso, cómo puede adaptarse a estas diferentes necesidades de su audiencia, dependiendo de la presencia, de la presencia de tu proyecto, es un proyecto global, ¿qué puede hacer para adaptarse para las necesidades locales? Y eso también va aún más lejos, porque hay la forma de desarrollar, si es un país que lee de la derecha a la izquierda, entonces, cuando vas a desarrollar tu app, es el mensaje que también se puede venir de comunicación, entonces, si pone el botón de esta forma, se escribe de esta forma, va a ser más efectivo para enganchar a los usuarios. Sí, totalmente entender la manera en cómo piensa, cómo vive, cómo siente el usuario va a ser fundamental para poder lograr una comunicación efectiva, y en ese sentido, son aspectos que se dejan de lado, como de alguna manera a veces nos centramos más en el aspecto técnico, en la funcionalidad como tal, pero muchas veces perdemos esa noción de que al estar desarrollando productos digitales, no necesariamente estamos dejando de lado la comunicación humana, que sigue y va a seguir siendo fundamental para poder llegar verdaderamente a la necesidad del cliente. Y en este sentido, justamente para ir un poco concluyendo, ¿qué retos y oportunidades tú visualizas deben considerarse o tomarse en cuenta en aspectos de marketing para un emprendedor que esté empezando a desarrollar una idea o que ya estén en la fase de llevarla a cabo? Sí, entonces, la primera cosa, tienes que conocer su usuario, porque eso te va a dar las direcciones para desarrollar su producto, desarrollar comunicación, desarrollar todo, pero en cómo vas a seguir. Entonces, ¿para quién está desarrollando tu producto final? ¿Quiénes son los inversores que les gustaría contactar principalmente? Entonces, estoy desarrollando una solución, una billetera cripto. Entonces, va a ser enfocada en personas del mercado de México. Entonces, vas a definir muy bien quién es tu público. Si puedes definir una persona, aún mejor. Para eso hay diferentes metodologías de user research para entender sus intereses, necesidades. Todo en el camino de la customer journey, en la interacción desde el inicio, en tener contacto con su solución, hasta otros momentos de fidelidad, retención. Entonces, esto te va a ayudar a dar más clareza también. Toda esta, mira esto como una jornada, ¿se dice en español? A journey. En todas estas fases de la jornada. Entonces, esto sí, muy importante. Sea apasionado por su usuario. Haga pesquisas, mira dados del mercado. Eso te va a dar mucha clareza. Y después, también, normalmente empezamos a trabajar en un proyecto de una empresa basado en un problema que queremos resolver basado en una idea que queremos desarrollar. Pero, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es tu why? ¿Su por qué de hacer esto? Porque cuando sabes bien cuál es el por qué que está desarrollando esto, la misión, la visión de lo que está desarrollando, tienes entonces el camino para desarrollar tu marca. Y su marca va a ser un elemento muy importante para el brand equity, el valor de la empresa, el valor de la solución, tan pronto se queda, se desarrolle, y cómo se va a diferenciar en el mercado. Es algo que, todo eso es algo que va involucrando, se evolve con el tiempo, se desarrolla con el tiempo y cambia. Es súper normal. Pero, si sabes bien cuál es su por qué, cuál es su visión, su visión, tienes el camino para construir una marca fuerte, un posicionamiento coherente, que vas a estar, que tiene que estar en todos sus canales y las interacciones del usuario con lo que está haciendo. Y después, mapear. Entonces, eso va a ser un poquito después, porque estas dos cosas ya te van a dar muchos insumos, muchos insights para la primera fase de desarrollar un MVP. Definir cómo vas a hacer esta primera interacción de los usuarios con tu solución y tener estos insights para mejorar y todo. Y después, todo eso le da aún más insights para pensar en canales de distribución, canales de comunicación, priorizar, dependiendo de los recursos que tiene, en cuáles canales van a empezar, cuáles son más importantes para tener visibilidad y también conversiones de su producto. Entonces, esas son las primeras cosas que los emprendedores tienen que tener en cuenta sobre marketing, comunicación cuando empiezan un proyecto. Sin duda, una gran cantidad de aspectos a considerar que muchas veces se pasan por alto y que se obvian, ¿no? El decir, yo conozco a mi usuario, sé cómo es, pero no. Hay que estar haciendo constantemente estas iteraciones, estas consultas. Y, como bien comentabas, conocer este camino de interacción, este journey de usuario, ¿no? Que nos va a ir dando idea de cómo interactúan estos puntos críticos para poder ser capaz de resolver determinados problemas. Así que, Susana, de verdad, todas estas anotaciones e ideas compartidas el día de hoy seguramente van a ser de bastante valía para aquellos emprendedores que estén buscando entender cómo funciona esto. Así que, desde ya, muchas gracias por tu tiempo. Igualmente, como comentábamos al inicio, estarás formando parte de los mentores del programa de incubación. Así que, pues, encantados de escucharte nuevamente y de todo lo que tengas para compartir para nosotros. Muchas gracias. Entonces, que empecemos y nos conectamos tan pronto empiece el programa. Claro que sí, estamos ahí y, pues, nos estamos viendo en una próxima cápsula. Muchas gracias, Susana, y estamos en contacto.